Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos llega a la vida. Amén. 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles La palabra de Dios se difundía y propagaba. Bernabé y Saulo, por su parte, después de haber prestado ayuda en Jerusalén, regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan, apellidado Marcos. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio el Sireneo, Manaén, compañero de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Estaban ellos celebrando la liturgia y guardando el ayuno, y el Espíritu Santo les dijo, Reservadme ahora mismo a Bernabé y a Saulo para la misión a la que los tengo destinados. Así pues, terminado el ayuno y la oración, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, con esa misión del Espíritu Santo, bajaron al puerto de Seleucia, y de allí embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, se dedicaron a predicar la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Dios, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Quien me sigue, tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, vea al que me envió. Yo vine para ser luz del mundo, y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las obedece, yo no lo condeno. Porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho, son las que lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, me ordenó lo que debo decir y cómo lo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tengan la bondad de tomar asiento. Yo soy la luz del mundo, es la aclamación que dice del Evangelio. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Dios quiere que nosotros creamos en Él. Lo hemos repetido. Dios no obliga a nadie para que nos vayamos al cielo. Él quiere que todos vayamos al cielo. Y aquí queda bien claro. El que escucha mis palabras y obedece, ese tendrá la luz de la vida. Yo vine a ser la luz del mundo. Y Él permite, porque Él da la libertad. El que no cree, dice aquí nuestro Señor, yo no lo condeno porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Las palabras que yo digo serán las que lo que condenarán en el último día. Entonces, Él da la libertad. Y Él quiere ser eso, que nosotros aprovechemos bien este tiempo. Acreditar, creer en Su palabra, profesar nuestra fe en Él y Él nos da entonces la vida eterna. Hay unas tinieblas que dominan el mundo, las tinieblas del pecado. Y Él viene a ser la luz. Él viene a mostrarnos la senda. Y Él viene a mostrarnos que esa luz es Él. Y esa luz disipa las tinieblas. Quiere nuestro Señor entonces que nosotros nos aferremos a esa creencia en Él. Que con el auxilio de la gracia nosotros practiquemos también y vivamos esa fe. Porque no solamente creer, sino también vivirla y manifestarla en las obras. Hay un principio muy bonito que se manifiesta aquí. Ese deseo que Él tiene de que nosotros acreditemos también en el Padre. Quien me ve a mí, no me ve a mí, sino ve al Padre que me ha enviado. Y ahí tenemos entonces ese bello Evangelio. Nuestro Señor dice, el que me ve a mí, ve también al Padre. Y vamos a pedirle entonces a nuestro Señor que nos conceda esa gracia de aumentar nuestra fe. Pero también pedir en este mes de mayo, por intercesión de la Santísima Virgen, que nosotros, que ella nos conceda, que ella obtenga de nuestro Señor aumentar también esa gracia de la fe. Y que nosotros no abandonemos nunca el Santo Rosario. Dios quiere derramar sobre el mundo una infinitud de gracias. Pide que nosotros entonces recemos el Rosario, para que esas gracias vengan sobre el mundo. Para que esa luz brille sobre el mundo y disipe las tinieblas. ¿Las tinieblas de qué? Las tinieblas del pecado. Que la Virgen Santísima entonces nos ayude a nosotros a rezar siempre el Rosario y acreditar siempre en nuestro Señor, la luz del mundo. Ave María Purísima. Gracias. 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 Gracias.